Pero la conmemoración del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández no ha comenzado con esa visita del director del Instituto de Cervantes ni con el acto inaugural de esta noche, sino que ha empezado ya esta misma mañana con la inauguración de la exposición 50x50 que estará abierta hasta el próximo 23 de abril. Hoy se ha inaugurado la exposición homenaje a Miguel Hernández 50x50 en un acto en el que ha estado el alcalde de la ciudad, Emilio Vascuñana junto a la concejal de Cultura, Márez Curra el director del Instituto Cultural, Juan Gil Albert, José Ferrandiz el director de la Fundación, Miguel Hernández y la directora del Departamento de Arte del Instituto Juan Gil Albert, Juana Valsalobre Y es que la muestra permanecerá abierta hasta el 23 de abril en la sala de exposiciones de la Fundación y regresa a Orihuela en un año tan especial con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la muerte del poeta Disponer de esta exposición en este inicio del año hernandeano es el ejemplo de la unión entre instituciones con el fin de compartir con todo el mundo esta muestra tan completa así lo ha confirmado la concejal de Cultura, Márez Curra Una exposición que, como han comprobado es el claro ejemplo de la unión y colaboración entre las instituciones con un claro y sencillo objetivo rendir homenaje a Miguel Hernández en esta ocasión, en su tierra y en un año tan especial como este el año en el que se conmemora el 75 aniversario de su muerte 50 por 50 es una muestra colectiva de 50 prestigiosos artistas que en 1992 unieron su arte en memoria de Miguel Hernández por el entonces 50 aniversario de su muerte Es una muestra colectiva de 50 prestigiosos artistas que en 1992 unieron su arte en memoria del poeta oriolano para conmemorar el 50 aniversario de su muerte todas ellas con un mismo formato 50 centímetros por 50 centímetros Hoy, esa magnífica exposición vuelve a Orihuela de nuevo para conmemorar en esta ocasión el 75 aniversario de la muerte de Miguel Se trata de una nueva oportunidad para que esta exposición vuelva a la ciudad del poeta eterno Miguel Hernández Así lo ha dicho el director del Instituto Juan Gil Herbert Ferrandiz ha manifestado que se está ante una muestra histórica que nació en 1992 con motivo del 50 aniversario de la muerte del poeta y lleva un recorrido de 25 años 50 pintores, entre los que se encuentran Sergi Aguilar, Andreu Alfaro, Rafael Armengol y Miguel Abad dan forma a esta exposición con diferentes obras que forman el hilo conductor del arte alrededor de Miguel Hernández con exposiciones y expresiones de los artistas en función de su estilo y técnica Lo ha explicado Juana Valsalobre directora del Departamento de Arte del Instituto de Cultura Juan Gil Albert Es una exposición que no ha envejecido Es una exposición que tanto los nombres cuando hacemos el recorrido vemos las obras tanto las obras como los artistas siguen siendo un referente a nivel nacional de la historia del arte y provincial por descontado y de la comunidad valenciana Esta exposición en este espacio o sea, cada uno de los espacios que ha ido visitando hemos tenido que al final adecuar la exposición al espacio para que cada obra sea única única pero al mismo tiempo que forme parte de esa colección que los artistas en el 1992 dieron para formar parte de este gran homenaje que se hizo en 1992 y que no paramos de hacer porque cada vez que la exposición se mueve a un lugar Miguel Hernández está presente es la palabra la voz el recuerdo pero también el arte y además si ven aquí en la exposición y hacen este recorrido se ha jugado con el mosaico para poder tener estas líneas jugando también con la abstracción la figuración lo matérico o sea, no hemos querido separar por una parte la abstracción por otra la figuración sino que todas las obras al final forman ese hilo conductor que es el arte por Miguel Hernández El director de la Fundación Cultural Miguel Hernández Aitor Larravide ha destacado el escenario escogido para albergar la muestra ya que el entorno hernandiano y la sala de exposiciones donde se encuentra es su medio natural Me alegro de que sea la primera vez que esta exposición venga aquí a la sala de exposiciones de la Fundación Miguel Hernández porque lo ha dicho Juana María de una manera muy elegante es quizá el medio natural de esta exposición y por qué cuando se creó cuando se llevó a cabo esta exposición era la voluntad de los artistas de que esta exposición recalara definitivamente en la sede de la Fundación Miguel Hernández pero más allá de eso yo creo que también es muy importante que esté aquí en el rincón hernandiano en la calle de arriba que se pretende que ya se está potenciando desde hace ya un tiempo desde la concejalía y también desde el resto de áreas del Ayuntamiento de Orihuela porque el mejor legado o el legado más importante que nosotros tenemos en Orihuela es precisamente la casa de Miguel Hernández la casa museo el barrio el rincón hernandiano y las personas que lo componen yo creo que eso es lo más relevante porque creo en definitiva que la unión hace la fuerza y en este aspecto pues yo quiero destacar esa unidad y en este tiempo que nos ha tocado vivir yo creo que es muy importante que instituciones diversas distintas pues hayan confluido en el nombre de Miguel Hernández que debe servir para unir y nunca para separar el alcalde de la ciudad Emilio Vasco Uñaná ha invitado a todos los visitantes turistas y oriolanos que no han tenido ocasión de conocer esta exposición a que la descubran ya que se abre con ella la programación del año hernandiano que recoge más exposiciones a lo largo de los próximos meses el objetivo según el alcalde es compartir con todos la obra vida y homenajes como el que se realiza con esta exposición de 50 por 50 de manera plural y precisamente hoy es el día en el que vamos a proceder a la apertura del año hernandiano del año 2017 año que hemos calificado como la memoria viva de Orihuela y esta tarde tenemos el acto de apertura precisamente y hoy el día que hacemos esa apertura inauguramos nuevamente esta exposición de 50 por 50 exposición que ya es conocida que tiene 25 años de existencia cuando según ha dicho Aitor era todavía más joven y bueno pues la verdad es que creo que esta exposición es fruto de esa pluralidad que tiene al final la obra de Miguel Hernández la obra de Miguel Hernández de este año para conmemorar el 75 aniversario de su muerte hemos querido que los homenajes que se hagan sean precisamente plurales sean precisamente abiertos por eso en la comisión organizadora de todos los eventos de todo lo que se va a hacer para esta conmemoración hemos intentado dar cabida a la pluralidad de la sociedad a todos los agentes sociales asociaciones instituciones administraciones ciudadanos de a pie que de una u otra manera pueden y quieren aportar para conmemorar este esta efeméride creo que lo que se ha conseguido está siendo muy interesante creo que está siendo muy abierto creo que tenemos un programa de actuaciones muy intenso muy extenso muy diverso creo que va a ser la satisfacción de todos y en definitiva creo que este año 2017 este año hernandiano vamos a poder disfrutar de la figura y de la obra de Miguel Hernández y vamos a poder compartirlo con todas las personas que quieran visitar Orihuela la ciudad que vio nacer que vio crecer y que vio desarrollarse a Miguel Hernández donde Miguel Hernández nació donde sintió por todos los rincones que Miguel Hernández estuvo inspirándose todo aquello que formó a Miguel Hernández está aquí está en nuestro entorno y nosotros este año queremos compartir eso con todos nuestros visitantes gracias